Hola, ¿qué tal? Un lunes más en Conversaciones Sanidad. Bienvenidos todos. Hoy tenemos una invitada desde El Cairo, Eva Sofey. Bienvenida, Eva. Hola, Eva. Hola a todos. Estoy muy orgullosa de estar aquí con ustedes hoy. Pues estoy muy orgullosa de estar aquí. Un honor. El honor es nuestro. Hoy es 7 de marzo del 2022. Agradecemos a Ana Marzo, nuestra colega en la Escuela de Arquitectura Educativa de la Universidad Autónoma de Madrid, que una vez más nos ayuda en la traducción, y Laura Munizaga, editora de ARCA, que está en Buenos Aires. O sea, Eva en Cairo, Ana en Madrid, Laura en Buenos Aires y yo, Jorge Ruedo, en Bogotá. Os leo la pequeña nota sobre Eva, que es profesora de arquitectura y diseño en la Mithrin International University y en la American University en Cairo. Codirectora del programa Arquitectura de Infancia de la Unión Internacional de Arquitectos. Directora de la Casa de la Arquitectura Egipcia del Ministerio de Cultura. Miembro del Comité de Arquitectura en el Consejo Supremo de la Cultura. Miembro de la Sociedad de Arquitectos de Egipto. Miembro de la Sociedad Egipcia para la Cultura y el Desarrollo. Ha publicado más de 50 trabajos sobre estudios de comportamiento ambiental, sociología urbana y educación del entorno construido para infancia y juventud. Bueno, a ver, un segundo. Vale. Entonces, tenemos a Eva que, sobre todo, como es la directora de la Casa de Arquitectura del Cairo, en esta serie de, dentro de las conversaciones de Anidar de 2022, hay varios, bastantes invitados que trabajan en los museos o centros de arquitectura en varios países del mundo. Entonces, nuestra primera pregunta para Eva es exactamente, ¿qué es la Casa de Arquitectura Egipcia? ¿Por qué nació? ¿Qué objetivo tiene? Ok, so the first question was, ¿por qué es la Casa de Arquitectura en Al-Qaeda existen? ¿Qué es la origen? ¿Por qué se empezó? Ok, la Casa de Arquitectura Egipcia es un monumento, es un monumento, un monumento, un monumento, 300 años atrás. Y, después de su habitación, se transformó, por coincidencia, en un monumento, un monumento para artistas que llegan de Europa o artistas, egyptian artistas. Es un monumento en un monumento, un monumento histórico, un monumento, un monumento, un monumento, un monumento, un monumento, un monumento, 12, 13, very important Islamic monuments from the different Islamic eras of Cairo. Bueno, pues es una casa, sorry. Es un monumento que está situado en un barrio con mucho valor histórico, en el Cairo. Ha ido transformándose a lo largo de los años. En principio fue residencia para arquitectos que procedían de Europa, que procedían del propio Egipto. Y está situada en un barrio muy especial porque desde allí se ve la ciudadela, se ve la mezquita del sultán y está rodeado en ese barrio hay hasta 12 o 13 monumentos islámicos muy representativos en el Cairo. El área donde es located en es llamado Lomomartre du Caer, como el Lomomartre de Paris, porque es un residence o es un residence para muchos artistas. Y un de los más importantes que vivía allí fue el internacional great architect Hassan Fethi. He died in 1989 and then the house was closed, only a monument, no residence. Then it was renovated in the early 2000s and then it was decided to be transformed, adaptively reused into a creative hub that belongs to the Ministry of Culture. Bueno, pues en principio es un edificio que se conoce como el Montmartre del Cairo pues porque es una residencia donde han estado allí pues muchos artistas y sobre todo un arquitecto reconocido internacionalmente Hassan Fethi. Hassan Fethi. Hassan Fethi. Y entonces, bueno, pues ha pasado a lo largo de dos mil años tiene el edificio y ahora mismo so, sorry, the last part you said was that it's now it has a public ownership. Yes, it belongs to the Ministry of Culture and the Ministry of Culture has several creative hubs, one dedicated to music, one dedicated to poetry, one dedicated to cinema. So it was decided that this house is to be an architectural creative hub. Muy interesante. Bueno, pues entonces dice que ahora mismo la propiedad es del Ministerio de Cultura y entonces es un núcleo, es un centro muy importante. Bueno, tienen una serie de núcleos de este tipo artísticos a nivel cultural importantísimo, uno de música, otro de poesía, otro de cine y entonces se decidió que esta casa, este edificio iba a ser el núcleo representativo de arquitectura en el CAIRO. Bueno, pues realmente el objetivo principal de este edificio es pues realmente que la gente sea consciente de lo que es la comunidad que lo rodea, sea consciente de los valores arquitectónicos que existen, de un poco la herencia arquitectónica que se tiene en la ciudad y es un poco pues eso, transmisión cultural en ese sentido, a nivel arquitectónico. Creo que habías preparado unas imágenes de la casa, tal vez las podamos ver para entender cómo es esta casa de la arquitectura egipcia. So maybe, we know that you've prepared some pictures, some images about this house, maybe it's a good point now to show this picture, is it? Yes, yes. Ok, Laura, vamos a ver estas imágenes. Laura? Gracias. So those are the images you can play like slowly vayamos pasándolas. Vamos pasando poco a poco. This is the image when it was old before its renovation and as you see it is surrounded by historic monuments from the different Muslim eras or Islamic eras historic Cairo. Esta es una fotografía de antes de la reconstrucción de la casa y como se puede ver está rodeado de un montón de monumentos en el Cairo. Otra fotografía de antes de la renovación de la reconstrucción o la reforma. Pasa, pasa. Sí, vete pasando, Laura. Y estas son imágenes de los interiores de las masrabeas de el trabajo de el trabajo de el trabajo el trabajo que hay de piedra en las paredes en las fachadas todas estas galerías de madera que se pueden ver con celosías. data you can find it in many books like por example there is this book where you can find it now those are the new images of the house upon renovation this is a hole below the ground it was like a cellar or something this is the elements the different elements and different views from the different interiors of the house yes yes it's always looking inwards and this is the facebook page siempre está como mirando hacia adentro característico de la cultura and now it's it hosts or it is always welcoming the community y siempre está abierto a la comunidad siempre alberga pues como vemos aquí reuniones debates hay más imágenes de este no bueno vamos a preparar el segundo bloque de imágenes ya entonces vamos a hablar de las actividades con infancia y juventud desde la casa de arquitectura de Egipcia perdón no te di por favor so you were talking about activities with youth and childhood and taking place in this house yeah before the children there are also other target audience that I have told you about before the students of architecture the architects people people from the community academics and so on the house has a museum for the history of the Egyptian architecture and it has a library and it is a cultural center where seminars lectures exhibitions courses reading clubs and we also arrange side visits round table discussions whatever this also we do with the children as you can see these are children from a school what he is commenting is that it is not only what George asked about youth and childhood but also all kinds of academics and architects and people of the community in the area and then the house has a museum about Egyptian architecture like the evolution that has been in different types of architecture also there are seminaries conferences lectures lectures also can visit the house itself and that is not only orientated to students as can see here in this photograph where aparecen children from a school who have gone to this visit but also people of professional and academics and all type of people that are interested this is also a school trip visiting the museum itself seeing around the house and here you can see some glimpse of the school workshops introducing the history of architecture or sometimes we may choose a lesson in history or in geography or in social studies and like do like a storytelling that always end with something tangible in this case we were studying something about the different Egyptian regions the climate the building material and how every region builds and the results are some models so please yes pues entonces lo que estamos viendo aquí las fotografías distintas talleres que hacen con colegios aquí se van fotografías con alumnos de distintos colegios y entonces se pueden hacer estos talleres orientados a lo que es la historia de la arquitectura egipcia pero también se puede hacer talleres sobre estudios a nivel de sociales o geografía o no solo historia y entonces siempre acaban estos talleres con algo tangible con algo que se pueda manipular como hemos visto en las fotografías con maquetas y entonces hablan un poco pues tratan temas como el clima como las regiones que hay en Egipto suman y como cada una aporta su tipología de arquitectura o su tipología su característica particular no no we also take the schools in walking tours in the historic district nearby if there is something the school requires that we highlight a lesson in history an incident we do some role playing storytelling and so on and this is an example from the different workshops that take place there this one for example it's geometry but we choose geometry from what's already existing in the house or in the Islamic patterns for this photo and this is another three days workshop where we visit the monuments around and start to draw and introduce the theory of color how to do patterns how to do stencils and the result is an exhibition or we apply to an international art drawing competition those are some examples salir, sobre todo sale de lo que ven en la propia casa, o si están haciendo la ruta por el barrio, pues en el barrio. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, como un taller orientado principalmente hacia la geometría, a descubrir estas series o estas figuras. Y luego también en la siguiente fotografía aparece un taller, este es el resultado de un taller que tuvo lugar durante tres días, y entonces aquí no solo hacen como un reconocimiento, como que son conscientes y hacen dibujos, copian lo que es arquitectura, edificios, monumentos que tienen la zona, y entonces aquí, por ejemplo, hablan de la teoría del color, que se ve estos dibujos muy coloridos, y hablan también de cómo se desarrollan o cómo se forman estas figuras geométricas, y preparan incluso patrones, preparan plantillas, y luego al final, por ejemplo, en este caso, pues tuvo lugar una exposición, de todo un poco, el resultado de estos tres días de taller, pues tuvo lugar o se manifestó en una exposición. I just want to hint that the first photo with the lady standing among the children, she is another heritage enthusiast, who does not work in the house, she has her own cultural hub that is very close to the house, it's called Betyakan, and it's also a community center and a cultural hub for the children of the area, but in the area we help one another, and we go and exchange experiences. Pues está comentando que en esta fotografía aparece una persona mayor, un adulto en el centro, una mujer, y entonces que realmente esta persona no pertenece a la casa de arquitectura, pero es una entusiasta de estos talleres y de lo que es la arquitectura egipcia, y entonces tiene otro centro cultural cercano, y bueno, pero aquí en este caso se ha unido al que están preparando estos alumnos de este colegio, y bueno, y realmente lo que viene a decir en la fotografía, lo que está comentando Jeva, es que se ayudan unos a otros, que hay como un intercambio de, bueno, pues que son una comunidad. Ya, after that you will see photos of this model photo, the next one is the examples of the local architecture, indigenous or vernacular architecture of the different regions in Cairo, because this is a very important aspect that we introduce in the house, is the Egyptian architecture. And as you know, Egypt is very big and it has different regions, different geographical, cultural, economic regions. We have the desert, we have the coastal, we have the delta, we have upper Egypt, and we have the Bedouins, and we introduce those regions in workshops, and the children learn how to build in the same manner with the same material, of course simulation. And you will see different examples. I want to stop here until you translate so we can talk about this photo. Ok, good. Bueno, pues lo que estaba comentando en las anteriores, Jeva quiere parar en esta anterior porque quiere comentar algo. Bueno, en estas fotografías anteriores donde se ven las maquetas, lo que se está representando aquí son maquetas de arquitectura vernácula y entonces pues es un aspecto muy importante que introducen en estos talleres, en la Casa de Arquitectura, pues porque claro, como todos sabemos, Egipto es enorme, es muy grande, es un país grande y entonces tiene diferentes regiones y entonces realmente tienen distintas formas de construcción, las viviendas, las casas, pues diferenciándoles de la parte del desierto, la parte de la costa, la parte del delta, en la zona alta de Egipto, la zona que está entre medias, y entonces utilizando los mismos materiales, como se ve aquí, cartón, cartulina, plastilina, pues utilizando los mismos materiales ven las distintas tipologías de arquitectura que se da en las distintas regiones. Y luego quiere parar en la siguiente creo que es, que aparecen ahí unos ladrillitos en la siguiente fotografía, aquí, aquí quiere parar porque algo nos va a contar. Jorge, would you like to ask me something, or do I just go on? Go on, go on, please. Okay, this is another type of workshops or another segment of workshops where we introduce the building techniques and simulate building with local material, specifically when there is an event of commemorating one of our earlier important renowned architects. Those photos are from the celebration of the birthday of Hassan Fethi or Ramses Wisa, who introduced or revitalized the ancient architecture and ancient techniques in the mid 20th century. And they used natural ventilation, they used natural building material from mud, they used natural lighting, and they promoted the indigenous and the traditional material and techniques. And they are well known for that. So it's very important also that we introduce this for the children. Very good. Well, he has parado in these photographs where you see that the material that is used is different. Why? Because they also have workshops where they don't only talk about typologies architectonicas, but they also talk about techniques of construction. And then these workshops, above all, they usually do when they commemorate a special date on important architects, and above all, has mentioned a two, Hassan Fethi. 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 Y Ramses Wisa. 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 Que es el cumpleaños de estos dos arquitectos. Y por qué los conmemoran. Porque realmente en la mitad del siglo XX, los 50, son arquitectos que realmente volvieron a atraer lo que era la arquitectura antigua, la arquitectura indígena de alguna manera, y entonces promocionaron estas formas de construcción a base de barro, utilizando ventilación natural, utilizando luz natural, y entonces volvieron a recuperar esa importancia que tenían estas formas constructivas. Y entonces por eso estas maquetas ya pues se hacen con otro tipo de, con esos ladrillitos que se ven aquí de barro. Añadüs Wisa. Añadüs Wisa. Añadüs Wisa. Nicolente. Añadüs Kintarini. Añadρέhan. Añad fertility. Añad Australis. Añadüs Wisa. Añad beluta, plantblank or laKNk. or we just do this storytelling and discussions with the children and then they write their own scripts and do either a mini play or a puppet show. This was about rural Cairo and to the left, if possible, if this is a video, this is a video. If possible, if we can play the video, you will see what happens. Yes, Laura is saying that, for example, there is another type of workshop, which is this that is explaining, that is using the role play or to tell stories and then it does that the children at the end write their own poems or then to represent them in a mini-work of theater or to do an acting with marionettes like we have in the autobiography. And then there is a video that is asking if you can activate it for the video. Yes. Teatro de marionetas. Here we have marionetas, ¿no? Teatro de marionetas. In which the stories they learned about the region is not explained. Las historias que van aprendiendo sobre las regiones, las distintas regiones, pues se representan. Okay. These are also the same for different age groups, some about ancient Egypt, some about modern Egypt, some about the rural, some about the desert, and so on. Aquí vemos, pues, más ejemplos de talleres, ¿no? Sobre... That's a video that we... No, Laura, por favor, no pongas los videos porque se nos corta. Okay. Yeah. Next one, we'll tell more about the activities with children. So, have a... Please, we will not put the videos. Okay. No problem. So maybe we can skip the video today. Yes, because it's like a bad connection or something. That's why. Okay. Here it is. Ah, mira. No, no. Well. You don't want... Okay. This... It starts with a story then and discovering the issues and the aspects related of a place or of a something architecture together with the images, together with the plans, the elevations and so on. And then the children do something on their own. Aquí vemos este otro taller donde a base de planos, fotografías, bueno, se ve aquí secciones, bueno, pues si los alumnos o los niños que van allí pues construyen luego algo propio, ¿no? A base de... A partir de toda esa información que tienen. Along with those workshops, the children are like any beginning architectural students. They learn the principles of design. They learn about the design process. They learn the criticism in architecture. We learn about the proportion, the aesthetics, and also some research because we give them mini research assignments. And then it's important. Estos talleres están muy bien porque lo que hacen es... Bueno, hacen como pequeños arquitectos, los alumnos, los niños que van allí, los jóvenes, y entonces aprenden sobre los principios del diseño, aprenden sobre el proceso de diseño, sobre las distintas proporciones, la estética, e incluso hacen investigación, Se les da un poquito de... un punto de partida para que ellos luego sigan investigando. So... The photo that you see now is from an initiative that was called Street Read. And actually, it was inspired by the same idea from Palma de Mallorca. Street Read. They do those mini boxes or shelves and leave them in the street. Someone take a book and someone leave a book. So we were inspired and we did the same in the House of Egyptian Architecture by cardboard. Pues esto que estamos viendo son un taller que se hizo sobre una iniciativa que se llama Street Read, que es decir, leer en la calle. Y entonces, es una iniciativa que copiaron de Palma de Mallorca, lo vieron allí, y entonces lo que hacen es, bueno, pues con estas estructuras de cartón, las ponen en la calle y entonces dejan libros. Y entonces la idea es que tú coges un libro y a su vez dejas otro, ¿no? Para que, bueno, que haya ahí como un intercambio de lectura. Yeah, the next one, this is another example from another type of workshops, three days workshops, where the students are asked, the children are asked to imagine that the open areas of the school, the courtyards, whatever is not used as a class can be redesigned into an outdoor classroom, the previous photo. La foto anterior. Aquí, pues lo que está, ah, perdón. Do you want to see more? No? Okay. Bueno. No, no, please. No, vale. No, lo que está comentando es que hay un taller, esta fotografía señala el resultado de un taller también de tres días, y entonces se les pide a los niños del colegio que imaginen estas áreas, pues sin edificio, los recreos, los patios, donde no hay nada construido que se imaginen una clase al exterior. Y entonces, bueno, pues este es el resultado, ¿no? Pues distintas opciones que se les ocurren a los niños para hacer este aula exterior que se pueda utilizar. En este ejercicio, el primer foto, el niños van a ir de las necesidades en la escuela a la main funciones, a la circulación, a la bubble diagrama, a la zoning, a lo que actividades pueden tener lugar en un espacio y a lo que actividades deberían tener en un espacio en cualquier área y es un proceso de tres días completo de diseño con cualquier estudiante arquitectura en cualquier universidad. Pues lo que estaba comentando es que este ejercicio que acabamos de ver en la foto anterior de donde se diseñan estas áreas en un espacio abierto, realmente se pasa por todo el proceso que se tiene cuando estás estudiando proyectos en cualquier universidad de arquitectura, o sea, hacen como pequeños arquitectos, ¿por qué? Porque se les plantea como las necesidades básicas, las funciones que se están pidiendo y entonces, bueno, pues tienen que diseñar esos espacios para, por ejemplo, una zona que se requiera silencio, ¿no? Entonces, tienen que pensar en un espacio donde el silencio sea predominante o en un espacio donde realmente se ha soleado y entonces, bueno, dependiendo de esas características, diseñan una cosa u otra, entonces realmente se les hace pasar por un proceso creativo, un proceso de diseño proyectual como un estudiante de arquitectura. The next slide is a photo from a two-day workshop that was about climate. You know this initiative, the 350, it's a world thing about the climate and we held it in the House of Egyptian Architecture. First day was an introduction, what's the relationship between climate and architecture and how can the architectural design make a better quality of the indoor living and what are the materials to be used, how can we make the aerodynamics inside the house and so on and the exercise was to design a logo and then we took this logo to one of the street walls. The house is located in a very poor or underprivileged urban district, old, and we took this logo and we, the children, painted it on a wall and there is a video but it will not be played for the demonstration of this logo in a large scale on one-to-one scale in the street. Bueno, pues esta diapositiva es un poco el resultado de un taller que se realizó durante dos días entonces todo giraba en torno al clima 350 y entonces en este primer día lo que se hace es ver un poco la relación que existe entre el clima y la arquitectura y entonces como dependiendo un poco del clima que se tiene en el exterior como un buen diseño de arquitectura hace que el interior sea pues confortable y entonces luego también lo que hicieron fue diseñar un logo y entonces la casa de arquitectura sobre la que estamos venga a hablar está en una zona un poco pues empobrecida del Cairo y entonces hay un vídeo que está a continuación donde se ve como este logo que resultó de este taller luego se pudo pintar en una de las paredes de este barrio y entonces en el vídeo se ve un poco el proceso de cómo se llevó a cabo este logo en la pared de una de las zonas achieved por la ayuda de lo que yo teach en la universidad y los estudiantes de arquitectura junto a los niños y los niños que ayuden en la universidad de la universidad de arquitectura de la universidad de la universidad de la universidad y en esta también se ve como que también luego tienen actividades que son por ejemplo paseos pero ya de mayor alcance no por la zona justo el entorno al lado de la casa sino un poquito pues van más allá y entonces sí que lo que comenta es que pues hay gente que les ayuda para llevar a estos alumnos por estas excursiones digamos o por estas visitas y entonces estas personas que ayudan que están ayudando a que se reaccionen estas actividades pueden ser o bien profesores de arquitectura arquitectos dedicados a bueno interesados realmente como apasionados a que esto se siga adelante estudiantes de arquitectura y también voluntarios que suelen ser personas que no son arquitectos pero sí que están estudiando pues son pedagogos o están estudiando educación y entonces sí que se preocupan en que las actividades pues tengan sentido que enganchen a los alumnos que están haciéndolas y bueno y aquí vemos por ejemplo como en estos paseos que hacen ya más largos pues van a visitar mezquitas y entonces pues hacen por ejemplo dibujos sobre dibujos urbanos o bocetos y ahora vamos a ver ejemplos de estos bocetos que está comentando ya is called Jehan Zaki and Jehan has this magical way of narrating stories it's her profession and in this case we took the children to Khedivi el Cairo or the neo classic Cairo of the 19th century to tell them about the story of the Suez Canal and different kings and after they hear the story they draw what some story scenes of what they have learned from the story bueno pues entonces estaba comentando que también hacen otro tipo de talleres que no solo interviene la arquitectura y arquitectos sino que también intervienen otro tipo de profesionales por ejemplo en este caso hay una persona que cuenta historias que sabe contar historias narrar historias que se llama Jihensaki que tiene una forma muy especial muy mágica de contar estas historias y entonces en este caso por ejemplo estuvieron en la zona neoclásica del Cairo del siglo XIX por ejemplo y entonces comentaban cosas sobre el canal de Suez su construcción distintos tipos de reinados que hubo en esa época y entonces pues luego hacen como pues con distintas escenas les explica un poco pues toda esta historia alrededor de esa etapa We have other line of workshops or camps with also in tandem with our courses at the university which is the small urban interventions for the district in which for example the course is called Human Factors in the university so in order for the students of architecture to do their project we have to participate with the community so they go with all the sects of the community old young children and they do many urban interventions like collecting garbage planting making infographic walls of the monuments making small brochures entertainment activities so that the entire community develops a little bit the alley or the square or whatever please Well Well that is very interesting he said he that there is other type of activity that is the human factors the human human where the community participle at level global da igual las edades distintas edades y entonces ahí hacen pequeñas intervenciones urbanas en el barrio en la zona y entonces por ejemplo desde recoger basura hasta plantar algún tipo de planta en alguna zona donde se pueda o actividades de entretenimiento y entonces de alguna manera lo que hacen es que intervengan en su comunidad formen parte del barrio y de la construcción de todo esto o small urban installations of a shading device or brochures or whatever o también instalaciones como por ejemplo crear una zona de una instalación que dé sombra o cosas así pequeñas intervenciones what we see now is a photo of a closing camp or closing of a camp or closing of an activity where the parents and many of the teachers and many of the people from the ministry of culture come to join and give the children the certificates for their participation in the activity here for example we see a photograph where parents families professors members of the ministry of culture where the students who participated in the workshops a certificate of participation so it's a celebration as we are a governmental institute so we always have to do a plan a budget and we have to report and like monitor if the activities are successful or not we follow the Egypt vision 2030 that has to apply or to work with the UN 17 SDGs so we have to do continuous evaluation either those evaluation are surveys questionnaires interviews with the children or with the parents observation inventories or whatever so we can develop ourselves and at the same time make sure that the children are always interested while they are learning well they have to have to have to have to prepare a plan they have to have to have to have to watch and control que todo esto está teniendo éxito y que se está llevando a cabo de la manera correcta. Entonces, tienen como misión o visión del Egipto del 2030, tienen que pasar por una serie de certificados de calidad. Ha comentado el UNE, no me he quedado con el número, pero lo que realmente tienen que realizar son cuestionarios a las familias, cuestionarios a los alumnos y entonces de alguna manera asegurarse que los alumnos están aprendiendo a la vez que se están divirtiendo. Y entonces, estos cuestionarios y este feedback que van recibiendo, de alguna manera les hace comprobar que lo están haciendo bien, les sirve también para aprender sobre fallos que puedan cometer y seguir adelante. Pero entonces, hemos visto toda una gama de proyectos con infancia, ¿cómo resumiría los objetivos pedagógicos de la Casa de la Arquitectura, trabajando con infancia? Ok, so Jorge was asking, so we've seen all these activities you've shown, but the pedagogical objectives that you're looking for with all of these activities, could you summarize them or just tell us? Number one is to raise critical thinking and creativity. Implement an extracurricular non-school or out-of-campus learning. And the most important or the hidden or it's not hidden, it's it belongs to the Ministry of Culture, of course, is to create or help in creating better citizens, better sense of belonging to the community, raising and appreciating of the values of our culture and subcultures, either chronological as historic and contemporary or as geographical differences between the different regions and what they produce of different subcultures. And, of course, highlight or hands-on the talented children and let them know what is architecture about. It's not about designing a building, it's about creating a better life for people. So this is the basic thing that we try to put in our activities and we try to follow the righteous pedagogical methods. Well, what she said is that, in first of all, the first goal is to create critical thinking and develop creativity in the people that are being part of these workshops. In second, offer an extracurricular learning, that is not strictly what is in the college. And then, in some way, it's not hidden, but, well, underlying, de manera transversal, lo que están pretendiendo es, al tratarse de algo gubernamental, crear ciudadanos mejores y, sobre todo, crear una sensación, o sea, una sensación de pertenencia mejor entre lo que es la ciudadanía, entre lo que es la gente del barrio en general. Y luego también que sean conscientes de los distintos tipos de culturas y subculturas que hay en Egipto, de esa riqueza y de las diferencias geográficas que hay en el país, ¿no? Y luego ya, por último, en cuarto lugar, pues hablaba de, pues, que esos, que los alumnos que tengan talento o que desarrollen ese talento y que aprendan que la arquitectura no es solo diseñar edificios, sino que la arquitectura realmente es crear una mejor vida para la gente, un entorno mejor para la gente. now are teaching assistants and many of the students' architecture who once volunteered now have their own initiatives doing built environment education on their own. Pues está comentando que una cosa que quiere resaltar o realmente dice, dos cosas que quiero resaltar por un lado es que que están encontrando que la simpatía, vamos, la simpatía, que realmente los alumnos o los niños, los jóvenes, debido a todos estos gadgets que tenemos, todos estos dispositivos electrónicos, estas internet, es importantísimo, están encontrando que no hay ese acercamiento hacia la arquitectura, hacia esa riqueza de cultura que tiene Egipto, ¿no? Y entonces que sí que ve que es importante el promocionar estos talleres y estas iniciativas para que realmente sean conscientes de ello y no estén enganchados todo el rato con todo esto de internet, videojuegos y bueno, y hacerles ver que hay una serie de valores que tienen que apreciar, ¿no? Y luego por otro lado comenta que en la Unión Internacional de Arquitectos también hay una serie de galardones que la Casa de Arquitectura tiene galardones anuales, estos premios se dan de manera anual y entonces que muchos voluntarios que han estado participando en estas actividades ahora al paso del tiempo, con el paso de los años están también ofreciendo también a su vez, se crea como una red, a su vez están ofreciendo como también actividades y trabajos, ideas con, pues eso, entre arquitectura, infancia o juventud, ¿no? Que es como que han sembrado de alguna manera una semilla que está dando su fruto, ¿no? Sí, Ana. Bueno, aquí nos han saludado Jorge Landó desde Paraguay y Mina Vela desde México. Bueno, Mina Vela desde México dice que las casas de cultura manejan talleres para los niños de varias artes pero no de arquitectura. Pero nadie hace preguntas. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta entre el público, es el momento. Ok, so there are two people that are talking and commenting. One of them, Mina, from México, is saying that houses of culture, I don't know if it's in Mexico or all over the place. Ah, in Mexico. So she's saying that in Mexico, for example, they don't have a hub dealing with architecture, that they have this type of house of culture but not with architecture. It's not a question, it's just a statement or a comment. Sí, y yo sí, alguna pregunta, Eva, es exactamente en este gran esfuerzo que haces y todo la UIA en introducir la educación del entorno construido, B, BALT, Environment, Education, ¿cuál es la reacción del Ministerio de Educación y Cultura? ¿Estos son sensibles? So I don't know if you've understood the question, it's like all this effort you're employing, you're giving to the Union International Architect and all this methodology of built environment, education, or learning, do you feel that there's like a sensibility from part of the ministry? Like any developing country, there are challenges and there are struggles. However, if I can draw a curve of the children benefiting from such activities, or for the applicants, for example, for the annual awards of the House of Egyptian Architecture B awards, or the winning projects in the International UIA Golden Cubes awards that are from Egypt, I can assure you that it's working. Even if the government is not ready because architecture for children or built environment, education in a developing country is a luxury. It's not like food or basic ABC or read write and mathematics. Art, culture, all those are secondary things and they are not that essential in the minds of some decision makers. But we will die trying. Well, 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 really all these initiatives in a country in development like Egypt is it's a challenge, it's a struggle, but it's true that it's a little bit of the benefits that she sees in the students that go to those workshops. if you had to draw a curve of learning or a p something like is to the people to point to the environment education like Jorge or even the Golden International or the premia that are distinct. There are esta unión de arquitectos internacional, pues que realmente sí que está viendo que se está consiguiendo cosas, porque cada vez aparecen más gente de Egipto que ganan estos galardones, pero sí que es verdad que es consciente que en un país en vías de desarrollo, donde a lo mejor la comida, otro tipo de cosas más básicas o otras necesidades son más necesarias, pues que ve que la arquitectura, y no solo la arquitectura, lo que es el arte, la cultura, pues son un lujo, pero bueno, que aún así dice que morirá peleando. Excelente, ahí, ahí. Nos quedan unos pocos minutos. En una ciudad como el Cairo, con muchos barrios informales, igual que en Bogotá o ciudades latinoamericanas, en Bogotá el 70% de las ciudades barrios informales autoconstruidos, que se han ido consolidando, eso forma parte de la identidad actual también de una ciudad como el Cairo. ¿Cómo se trabaja eso? Como parte del patrimonio presente, ¿y cómo lo enlaza con la historia de milenios? ¿Cómo lo enlaza con la historia de milenios? ¿Cómo lo enlaza con la historia de milenios? Jorge está diciendo que en una ciudad como el Cairo, como en muchas otras ciudades, como en Sudamérica, donde realmente los barrios aparecen en una forma informal, que se construyen y se construyen, y no es un diseño urbanístico o nada, pero realmente ya se sienten y ya se forman esta ciudad. ¿Cómo se relaciona estos nuevos pueblos con los monumentos históricos y la cultura que tenemos desde otras edades? ¿Cómo se trabaja con esto? ¿Cómo se integran esto o involucra esto? As I told you, of course, because it's a governmental thing and it does not have the budget to go out on its own, except for very limited... Sometimes we go to the south of Egypt, we take the train and we go and we do activities there on behalf of the House of Egyptian Architecture in poor areas, in poor villages. But as I was telling you before, there are things that have produced and flowered already, bloomed. And those students of architecture who have become architects and very much interested in the built environment education and they have their own initiatives, they spread in the informal areas doing the same thing like the House of Egyptian Architecture, maybe on a smaller scale or maybe sometimes supported by a non-governmental organization. This is one thing. The other thing is the interaction with the universities in as much courses as available, like elective courses, urban courses, courses of choice that you can orient your students to go to those areas and do the same. And for this, I was... Fortunately, we have the fifth presentation. It shows how students of architecture prepare tangible material for educating children everywhere, like designing board games, designing magazines, sketchbooks, and conducting in order to pass in this assignment. You have to really do this, apply this project of yours on children, preferably in other children than your own family or your own school or elite community. Well, then it says that they do two different ways. On the one hand, it is true that sometimes they have in the presupuesto the going to the south of Egypt, where there are areas more disappointed, but many times they do these excursions or these galleries where they go beyond, as well as a charge of the architecture. But, however, they see that these students of architecture that now are architects, they have expanded in some way this idea, these activities that they have learned in the architecture and then, well, maybe in a small scale or with economic help financed by organizations that are not government but they are doing these small actions in areas or in neighborhoods more favored. That, on one hand. And, on the other hand, it is true that this is also true within what is the university. So, they ask to the students of architecture to develop projects where they prepare a little didactic for children to do these activities in these workshops. And, above all, they say that, preferably, they are not for children in their family or in the colleges, maybe, elitistas of which they come, but they are really children outside of their environment, in areas desfavorecidas, as we said. Well, now only have two minutes to complete 60. We are going to continue a little more, but on Instagram there will not be the whole conversation. to complete that. Okay, so we are going to continue, but on Instagram it won't be the whole, because on Instagram it's an hour and that's it. Laura, I just want to add one more thing. Today's conversation is about the House of Egyptian architecture and its relation to the built environment education, but I would also like to give credit to many, many, many architects and many non-governmental organizations for their contribution to the built environment education over the last 10 or 11 years after the 2011 revolution and before, but there are so many after the 2011 revolution and I don't want to take the credit or the House of Egyptian architecture to take all the credit. there are very honest and sincere people all around Egypt striving to do the same thing. Pues, aunque soy consciente que esta conversación giraba en torno a la Casa de Arquitectura de Egipto o del Cairo, sí que tengo que decir que hay muchísimos, muchísimos arquitectos que están poniendo su granito de arena y están realmente en los últimos 10 o 11 años preparando muchísimo material y haciendo muchísimas actividades similares a las que estamos haciendo en la Casa de Arquitectura. Y entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, en esas diapositivas ejemplos de estos materiales que se han preparado para estas actividades. Si se quiere explicar alguno. Si quieres explicar uno de estos materiales que se han visto. Estos son los estudiantes productos de disseminación arquitectura, either históricos o urbanos o o history o o architects es un assignment always assigned cada semester en cualquier course que enseñe . related to history or theory and this is also not only me but other instructors in other schools of architecture who do the same. I would also like to add that many courses now not courses but many universities offer summer camps to teach built environment education. My university Mr. International University, the American University in Cairo and where I also work and now Cairo University will do the same, Faculty of Fine Arts will do the same and the snowball will get bigger and bigger. I'm hopeful. Bueno pues está comentando que estos materiales que estamos viendo son de alumnos que están realizando estos productos que comentábamos anteriormente, materiales que se puedan utilizar en talleres donde los alumnos aprenden sobre la historia de la arquitectura egipcia y entonces que bueno que tienen que hacerlo cada semestre, esto no sólo lo hago yo sino que lo hacen también otros compañeros otros colegas profesores en la universidad y luego también está comentando que el aprendizaje basado en lo que es el entorno construido se dan seminarios se dan cursos de verano en ha nombrado pues tres o cuatro universidades del cairo en la american en la universidad americana del cairo la universidad del cairo y que bueno que poco a poco cada vez más se están se puede la gente apuntar a estos cursos de verano para aprender a realizar estas actividades que tiene que toman como base el entorno urbano para aprender sobre sobre todo esto bueno quieres que ya está pues ya nos hemos pasado el tiempo java quieres añadir algo más do you want to add anything else we're just out of time but if you want to add anything else if would you to comment something i would just like to give the credits to the many people the architects who are interested the students of architecture the children the ministry of culture my university mr international university who are always behind built environment education supporting the concept and facilitating everything bueno pues quiero agradecer a tantísima gente tantísimos alumnos niños arquitectos el ministerio de cultura en mi propia universidad que están realmente aportando apoyándonos en en eso del build environment en lo que comentábamos de aprender sobre el entorno construido y que bueno mi agradecimiento total y por supuesto en la unión internacional de arquitectos por supuesto bueno agradecemos también a ellos sí pues y que estoy muy contenta y estoy encantado de estar aquí sí yo soy 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 y doy fe del buen trabajo que hace jeva y todo el equipo del programa de arquitectura infancia en la uia unión internacional de arquitectos y le agradecemos mucho esta explicación de hoy sobre el trabajo que hace con infancia y juventud desde la casa de arquitectura de egipcia o egipto muchas gracias puedes traducir sí he was thank you very much for for joining us for and that he 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 knows that what you're saying it's true that he's been really he knows about your work in the union international of architecture and or international you know okay whatever yeah so sorry about it he that he he knows and that so so many thanks that you're here to tell us to share with us uh your work and what they're doing and so thank you very much pues muchas gracias a jeva safey que está en el cairo muchísimas gracias una vez más a anna marzo que está en madrid con nos ha ayudado en la traducción siempre increíble nuestra compañía es compañera en la escuela de arquitectura educativa de la universidad autónoma de madrid y por supuesto gracias a la hora munizaga editora de arca que está en buenos aires nos vemos la semana que viene en el próximo